Claudia Sánchez Revisorio 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 Cuando llegué a la propuesta del Club TED, me puse a pensar en el tema y en cómo lo podía comunicar sin saber siquiera con lo que me iba a encontrar. Y cuando en segundo encuentro nos dieron un mapa de intereses, no necesito hacerlo, ya que tenía el tema definido. Y bueno, así soy. Mi nombre es Sol Almaraz y hoy me pregunto, ¿por qué me autoexijo tanto? ¿Para qué? ¿Lo valorarán? Son preguntas que me nacen y surgen en cualquier momento. ¿Será perfecto todo esto? ¿Estará bien? ¿Por qué lo siento de esta manera? Es como si todos esperaran que sea perfecta, que nunca tenga errores. La autoexigencia es algo con lo que lucho todos los días. Es como si siempre estuviera preocupada comparándome con los demás y pensando que un caso es suficiente. Algunos pensarán que esto viene de mi casa o de mi familia. Sin embargo, no es así. Simplemente es algo mío, algo que no puedo cambiar. Tal vez en el colegio también se pregunten por qué ese empujo esté todo bien o por qué me parece tan fácil. Aunque no es así. Me he esforzado en estudiar, entender y después de todo no lograrlo. Lo que me lleva a frustrarme y estresarme. ¿Para qué? ¿Para sacar un 7? ¿O peor? ¿Desaprobar? Esa palabra, desaprobar, me va a sentir insuficiente al ver que mi esfuerzo no alcanzó. Y me pregunto si simplemente estoy exagerando. Pero luego veo a otros hacer todo esto sin pasar por esto. Y no me refiero solo al colegio. Va más allá de eso. Yo creo que me sucede en todos lados. En alguna actividad, deporte, relaciones personales, entre muchas más. En cada uno de esos momentos me vuelvo a hacer las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo simplemente ser? ¿Por qué no puedo dejar de exigirme tanto? No quiero seguir así ni tener que vivir con una presión constante. Pero al mismo tiempo, es algo que me nace. Es como una voz interna que no puedo silenciar, que me impulsa a seguir esforzándome a no conformarme, a buscar siempre más. Aunque sé que no es perfecto, siento que soy la única que se siente así. Solo quisiera apagar mis pensamientos, aceptar que está bien no ser perfecta y dejar de compararme tanto con los demás. Quisiera aprender a sentirme bien, con imperfecciones y todo, aunque hasta el momento seguiré pensando que nunca voy a llegar a ser suficiente. Todo esto no es algo que desee, pero tampoco es algo que puedo ignorar, ya que siempre iba a tener esta sensación de que no voy a ser suficiente. Y bueno, todo esto no es algo que desee, pero sé que es una parte de mí. Y ahora que me pongo a pensar, esta charla podría haber salido muchísimo mejor. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. ¡Idén! Teatralo! 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 Gracias.